Yo estaba encontrando casi un día atrás, un hombre en el puente, estaba sentado, así es, porque yo soy un puente, como hombre, no le hemos caído a la tierra, y eso fue el primero que había encontrado en la tierra, porque si no hubiera sentado, estaba con fuera, y no va a ser.